Eduardo, la batalla, como bien decía este vídeo, no ha hecho más que empezar, pero leyendo la prensa hoy da la sensación de que usted ya la ha perdido, que el favorito ahora mismo es Pedro Sánchez. No es una batalla, es lo primero, es un congreso. Yo pedí que votara cada hombre y cada mujer de este partido. Lo conseguimos. Estas personas van a ir el día 13 con una papeleta, una urna, un sobre a votar y ya veremos, ¿no? Esto no es una competición de avales, es un congreso. Se celebra por primera vez en más de un siglo así, con voto directo, y yo creo que es una gran oportunidad para que un partido recupere ilusión, recupere fortaleza, apele a su participación y salga unido de cara a los retos que este país tiene, que no son pocos, ¿no? También pidió conocer la procedencia de los avales y se le concedió, de la sensación de que cada vez que usted pide algo, Ferraz se lo concede. No, no es Ferraz, no es Ferraz, es el partido en su conjunto, ¿no? La Secretaría de la Organización llama a las federaciones, escucha, consulta y toma una decisión. Pero, vamos, yo es que no entiendo la política, sino es con algunos códigos nuevos. Y el primero es, por ejemplo, transparencia, participación, apertura, confianza en nosotros mismos. Todo eso creo que son sinónimos de buena política, de nueva política, y en ellos estoy, con ellos estoy, a ellos apelo, y creo que son buenos sinónimos. Usted ya sabe que Andalucía se ha abocado con Pedro Sánchez. Sí, he visto que hay un diferencial de avales enorme. ¿Y qué aporta ese dato? Es decir, ¿qué le aporta a usted, más allá de constatar que, efectivamente, Andalucía está con su rival? Que ha tenido muchos más avales que yo, ya lo he visto. Que los avales en cada territorio, en cada comunidad autónoma, digamos, en cada federación del partido han sido los que hemos visto. Yo creo que es muy bueno que se sepa. Es muy bueno que se sepa para los militantes del partido, es muy bueno que se sepa para ustedes. Es un ejercicio que hace el PSOE de apertura, de transparencia, y un dato que yo creo que es muy importante tener, ¿no? Yo lo pedí en claves de transparencia. No sabía si beneficiaba a uno o a otro, perjudicaba a uno o a otro. Yo creo en esta manera de hacer las cosas, creo que es un dato bueno, es mejor tener más información que menos. Y hoy tenemos una fotografía de cómo han funcionado en las distintas federaciones los avales a cada candidato. ¿No se ha tratado de poner en evidencia a su sabiduría? Cada uno de los tres. No, no, yo no he hecho esto. Yo sé que hay tendencia a intuir siempre que hay algunas cosas que hago que son contra alguien. No son contra nadie. Son una manera de entender las cosas. Por ejemplo, no entendía que en un momento como este, este partido inhibiera de participación a casi 200.000 militantes. Pedí que participaran. No entendía que en un momento como este no fuéramos lo más transparentes posible. Y pedí que se publicara la procedencia de los avales. Yo creo que son sinónimos buenos. Lo hago así. No lo hago contra nadie. Lo hago a favor de un partido que está cambiando. Ya está cambiando. Cada vez es más transparente, más participativo. Y que en su proceso de cambio hay un anhelo de cambio de este país que necesita de cambios profundos. Y que yo creo que no se pueden construir sin este partido. A usted le consta que esta petición ha generado cierto malestar en algunas federaciones. Y bueno, pues hay quienes apoyando a Pedro Sánchez se han sentido molestos. Porque era casi como poner en duda su aval, su apoyo, ¿no? No, pero no entiendo por qué tiene que haber gente enfadada con esto. Ni nadie molesto, ¿no? Es un ejercicio de transparencia. Se ha avalado un número de personas en cada provincia, en cada comunidad autónoma. Y los datos son esos, ¿no? Se publican. No sé qué miedo pueda haber, ¿no? Yo creo que es un ejercicio bueno. Pero, qué sé, transparente este partido, me parece que es un ejercicio bueno. ¿Quiere que esté siendo neutral Susana Díaz? Yo creo que sí. Ella le ha dicho muchas veces ya... Lo dice convencido. Sí, sí, sí. Ella ha dicho muchas veces, creo que incluso aquí mismo, que iba a mantener una posición neutral y que los militantes del partido en Andalucía iban a avalar a quien consideraran, iban a votar a quien consideraran. Estoy seguro que va a ser así. Hoy hemos visto un resultado de avales. El 13 veremos un resultado de quién es la persona que se ha elegido. ¿Y no tiene la sensación de que se generó usted una enemiga muy poderosa cuando pidió un militante un voto? Cuando ganó ese primer asalto y ella se retiró de la carrera. Pero es que no creo que las enemistades se hagan por pedir participación o se construyan porque alguien pida participación. Yo conozco muy bien a Susana. Y Susana no tiene ningún problema con el voto, ni con la participación. De hecho, ella gobierna un partido especialista en ganar elecciones, un partido que lleva mucho tiempo cambiando las cosas muy bien, en Andalucía. Yo creo que es la mejor presidenta que ha tenido la Junta de Andalucía. No creo que tenga un problema de enemistad con un modelo de voto, de participación, cuando el partido es obvio, viendo hoy las sedes, los debates que está viviendo, la ilusión que está viviendo, que esto le venía bien. Por tanto, no. Ni yo lo hice contra nadie, ni ella se enfadó porque nadie pidiera el voto. Lo hice a favor de un partido que creo que un ejercicio como este le venía muy, muy bien. Aún sin Andalucía, Pedro Sánchez le sobraría en 1711 avales para ganarle a usted. Es decir, que no ha necesitado Andalucía para ganarle. ¿Cómo se afronta la campaña electoral conociendo ese vapuleo, ya no solo en Andalucía, sino...? Yo con algunos verbos. Uno, participación. Pedí el voto. Dos, transparencia. He pedido que se publiquen los avales. Tres, ilusión. La que estoy viendo en los territorios en los que estoy, en los debates que celebro, en las conversaciones que tengo, en los discursos a los que acudo, y en el momento y en el estado de ánimo que este partido está viviendo. Yo voy a apelar a un proceso de cambio interno para intentar después que el PSOE protagonice un proceso de cambio externo de este país que lo necesita. Voy a apelar a la renovación del partido, voy a apelar a la unidad del partido para que no cometamos los errores del anterior congreso en Sevilla. Creo que sacamos conclusiones algo negativas para el discurrir del partido en los dos años y medio siguientes. Y ese es un proyecto en el que estoy trabajando junto con miles de personas. A eso voy a apelar. Y por ahí voy a discurrir en estas semanas. ¿Y cómo lleva haber perdido, de momento, el primer asalto en su propia tierra, en el País Vasco? Bueno, he ganado en Vizcaya, que es mi provincia, mi territorio histórico, bien álava. Y es verdad que en Ipuzco ha habido un diferencial muy grande y con eso ha ganado en Euskadi. Pero me da igual. Es que esto no es una competición de avales. Era decidir si íbamos a ser transparentes o no. Y afortunadamente hemos decidido que sí. Y es una competición de voto. Vamos a ver qué pasa el día 13. Tanto a usted como a Pedro Sánchez se les critica que a pocos días todavía no hayan aclarado su idea sobre cómo va a ser España. Querría que escuchase lo que nos decía en este programa el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez.